El pequeño hijo de Jessica, hurtado de tres años, no concilia el sueño. Fue víctima de violación presuntamente por el cuñado de la directora del nido donde asistía. A la tragedia se suma la lentitud del sistema de justicia. Luego de tres meses de presentada la denuncia, se sitúa al supuesto agresor, Roberto Federico Robles Sarmiento, quien no asistió a la 41 Fiscalía Penal. ¿Qué más necesitan? ¿Qué más pruebas necesitan? Este desgraciado monstruo sigue libre. Este es un chance más que le dan al delincuente para que se fugue. La madre de la pequeña víctima está segura que Robles Sarmiento es el presunto agresor sexual de su hijo. Lo llevé a mi hijo, le pregunté y me dijo que el señor del colegio le había hecho daño, que presenta signos de acto contra natura reciente. En el nido de papel se comunicó que las clases fueron suspendidas, lo que tomó por sorpresa a los padres de familia. Su directora, Carla Vega, nos permitió ingresar sin cámara y confirmó que detrás del nido existe una casa donde vive su hermana y su esposo. Es mi cuñado, es el esposo de mi hermana, que viven acá. Somos 13 profesores. En ningún momento los niños están solos. Hasta el nido llegó un grupo de indignados padres. El mismo pariente de la directora y no lo han tomado preso, todavía es el colmo. ¿Cómo va a paritar a un niño con un nido así? La mayoría de ellos desconocía que detrás del nido había una vivienda y cuyo único acceso es cruzando las aulas. Yo no sabía eso, pero sí la hermana de la directora vive allí. El presunto agresor sexual fue citado nuevamente el próximo lunes. Mientras más se retrasa la administración de justicia, menos probabilidades tienen de alcanzarla.